Randy Orton podría estar de regreso en WWE Amigos, posibles malas noticias sobre Money in the Bank Amigos, y esto está calientísimo porque la separación de marcas podría haber llegado a su fin Pero, ¿esto qué es? Hey, ¿cómo están fanáticos? Espero que estén disfrutando del wrestling Sí, así como lo escuchas, hoy tenemos un nuevísimo NotiBump Porque, hermanos, estamos otra vez con las noticias a flor de piel Y es que, hermanos, Randy Orton parecería que está a punto de regresar Ustedes saben que a muchos fanáticos, creo que a todos, nos encanta el tema de Randy Orton Ese temón espectacular Pero la banda Ref Theory, la banda de esa canción que toca esa canción para Randy Orton Ha subido una especie de remix Una especie de mix Le han cambiado la canción de Randy Orton La ha cambiado, la está haciendo como más dura, más épica No lo sé ¿Cómo lo vean ustedes? Pero pareciera que se viene con una renovación de su tema No lo sé, la cosa es que si es que está a punto de regresar el tremendo Randy Orton Después de esa lesión en la espalda baja Producida por el RKO Que lo daña bastante a él Espero, espero que veamos un último run espectacular De la víbora de The Viper Y, hermanos, malas noticias Según si es uno de tus favoritos en Late Night Pero, hermanos, se ha informado que WWE ha modificado el plan para Money in the Bank Debido a la popularidad de LA Knight Y justamente por eso podría no ganar el Money in the Bank Recordemos que WWE muchas veces no es de darles a la primera lo que desea el fanático Sabíamos que hace dos o tres años, creo que era Que Liv Morgan estaba muy over por el maletín Money in the Bank Pero no terminó ganándolo Y eso produjo en su personaje triste En su personaje underdog, ¿verdad? Parece que va a pasar lo mismo con LA Knight A pesar de estar demasiado over con el público este hombre A pesar de estar muy bien posicionado Parece que WWE no quiere pisar el acelerador todavía Y esta vez van a querer aguantarse un poco más Para que la gente, no lo sé Espere mucho más el hecho de que él pueda ser alguien importante, ¿no? Todas las miradas apuntan a LA Knight como ganador de este combate Sin embargo, todo puede cambiar Eso es lo que han dado diciendo Busser Wrestling en WWE No lo sé, eso es clásico de WWE Que jueguen con tus esperanzas, que jueguen con tus sentimientos Así que prepárense Prepárense, hermanos Ya les voy diciendo desde este video que prepárense Que LA Knight podría no ganar Así que, no lo sé Prepárense, hermanos Para que luego no se decepcionen Y hermanos, esta noticia está calientita Porque WWE habría terminado aparentemente Con la división de marcas Tras el draft Pero esto, yo pregunto, ¿esto qué es? O sea, hace dos meses Recién salió Triple H a decir que este draft Iba a cambiar la historia Iba a cambiar el juego Y dos meses después Me aparece esta noticia Me aparece esto O sea, yo es que estoy flipando Dirían mis amigos de España Con la celebración del draft Parecía que definitivamente Cada marca tendría un roster propio Y habría luchadores exclusivos De Raw, SmackDown y NXT Sin embargo, esto no ha sucedido Y de hecho, parece que ha generado El efecto contrario Pues diferentes luchadores Han ido apareciendo en marcas distintas A lo largo de estos meses Y para agregar algo más Se quiere hacer que Se unifiquen los campeonatos En pareja femeninos Lo cual va a incidir En que estén en NXT Raw y SmackDown Campeonas Retadoras Absolutamente todo el mundo Y lo quieren hacer también Con los campeonatos en pareja Quienes van a recibir un rediseño Antes de SummerSlam Y se van a unificar en uno solo Bueno Mejor hubiera dicho Triple H Que tras el draft Íbamos a unir todas las marcas Y no nos mentirían De acuerdo con Dave Meltzer La división de marcas Está oficialmente terminada Sin que WWE De alguna explicación Al respecto El draft ya generó problemas Desde sus inicios Pues intercambiaron Títulos de marcas Y los luchadores de SmackDown Lucharon por el WWE World Heavyweight Championship Recién creado Y obtenido por Seth Rollins Un título aparentemente exclusivo De la marca roja Monday Night Raw Y que dicho sea de paso Recientemente tuvo una Muy buena lucha ¿Para qué voy a decir que no? Contra Braun Breaker Pero no que era exclusivo De Monday Night Raw En ese caso Braun Breaker Tendría que haber esperado Para ir a la marca roja Siendo drafteado Y ahí sí Tendrá una oportunidad Por el campeonato Si haces esto Entonces ¿Qué sentido tiene decir Que el campeonato Es exclusivo De la marca roja? No hay No tiene nada de exclusividad Desde el momento En que se fue a competir A NXT A partir de las próximas semanas No se hará referencia A la exclusividad De las superestrellas Para ciertas marcas Y las storylines Se podrán desarrollar Tanto en SmackDown Como en Raw Sin embargo Esta situación No será la misma Que hace unos años Cuando SmackDown Era un programa Que contenía Todo lo que se hacía En la marca roja Pues en la marca azul También pueden tener rivalidades Entre luchadores De las mismas Marcas Es impresionante Sinceramente Hermanos Lo que escuchamos O tenemos que leer Gracias a Solo Wrestling También Por este artículo Dos meses después Nada más De haber tenido El draft Es que es impresionante Yo Mira No lo veo Del todo mal Pero si me parece Que La división de marcas Siempre ha ayudado A construir Superestrellas Que están En el abandono Si tú tienes esto De mandar De SmackDown A Raw Siempre va a haber Mucha gente Que se quede Sin oportunidades Para poder Mostrar su talento El que tengas Exclusividad En la propia marca Eso quiere decir Que tu marca Va a utilizar A todo su roster Para intentar Llenar los huecos Y vas a tener Más tiempo Y oportunidades Para el resto De luchadores Pero Si haces El hecho De unificar Las marcas O no respetar Las divisiones Eso quiere decir Que Vas a utilizar O reutilizar Historias Para llenar Los huecos En ambos lados Entonces No lo sé Eso es lo que a mí Me genera Bastante Bastante problema Yo estaba emocionado Por el hecho De tener ahora sí Un draft Que se respete Pero Como bien se ha dicho Y el propio Rico Chet En una entrevista Acabó de decir Vince McMahon Sigue en WWE Vince McMahon Todavía está Moviendo los hilos Aunque no se dice De forma Oficial Pero extraoficialmente Vince McMahon Sigue por acá Pues bueno Hermanos Este ha sido El notibón De hoy Brutal El hecho De que las marcas Todavía No se han separado Sino que se van Incluso a unir más Pero no lo sé Déjame tu opinión Déjame tu opinión Sobre qué Qué piensas Sobre esto Qué es lo que te Te viene a la mente Cuando te dicen Esta noticia Cuando escuchas esto ¿No crees que es algo malo? ¿Crees que es algo bueno? ¿Algo positivo? No lo sé Siempre es bueno Escuchar diferentes Puntos de vista Muchísimas gracias Por ver el video Y no te olvides De suscribirte Para más videos así De noticias De momentos De cosas que hay que hablar Acerca del wrestling Y la lucha libre Y de WWE Nos vemos Como siempre te digo No te olvides Que lo más importante Es que disfrutes Del wrestling Bye bye